Hoy se cumple un año de la terrible masacre en San Bernardino, aquí en California, donde 14 personas fueron asesinadas y salió a la luz un video que muestra al asesino entrando a este campo de tiro con un poderoso fusil. Como nos cuenta Juan Carlos González, en el lugar de la tragedia se reunieron empleados y familiares para recordar a las víctimas. Estas son las imágenes del caos que se vivía hace un año en este edificio del condado de San Bernardino, donde murieron 14 personas. Hoy a las 10 de la mañana con 58 minutos, hora del trágico suceso, se guardó un minuto de silencio y hubo 14 campanadas, una por cada persona que falleció en el peor ataque terrorista con armas de fuego en la historia de los Estados Unidos, a manos de Sayed Farouk y su esposa Tashin Malik. Estamos aquí para acordarnos de todas esas personas que perdieron la vida y pues tratar de mantenernos unidos. Algunos miembros de la policía de Caminos de California llegaron en bicicleta al evento. Este oficial comentó que asistieron en honor de Ivette Velasco, una de las víctimas hispanas, ya que el papá de la joven fue teniente en la policía de Caminos. Agregó que paradójicamente la tragedia había servido para unir a la comunidad y a las agencias del orden del área. Y por supuesto, aparte de estas 14 personas que perdieron la vida, también hubo quienes vivieron de primera mano este ataque terrorista y ahora han tratado de recuperarse durante el primer año. La gran pregunta es, ¿cómo se encuentran? De acuerdo a esta abogada, los sobrevivientes que resultaron traumatizados han tenido que lidiar con la burocracia para recibir el tratamiento que necesitan. Por eso el lunes, cuando tome posesión como asambleísta de California, presentará un proyecto de ley. Para que le den el tratamiento que necesiten, que es algo necesario para que puedan recuperar de lo que ha pasado. También en este altar que se formó el día de la tragedia, hoy la gente ha estado llegando a dejar flores y a orar en memoria de las víctimas. En San Bernardino, California, Juan Carlos González, Primer Impacto.